Ven Señor Jesús, porque sin Ti ya no hay paisajes Ven Señor Jesús, porque sin Ti no hay melodías Ven Señor Jesús, porque sin Ti no encuentro paz, nada Sin Ti mis ojos no brillan La vida es poca cosa sin Ti Sin Ti, sin Ti, sin Ti La vida es poca cosa Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto porque sin Ti ya no quiero la vida Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven Ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza Mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena Y todo sin Ti, nada vale la pena Porque sin Ti ya no me llena nada Porque sin Ti, todo suena vacía Sin Ti, todo me deja tristeza Cuarto día María nos muestra el camino de la solidaridad Lucas 1, del versículo 39 al 45 Por entonces, María tomó su decisión y se fue Sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas Dichosa tú por haber creído que sucumplirían las promesas del Señor Guía para la reflexión Anota en tu blog de notas las siguientes preguntas ¿Qué personajes aparecen en el texto? ¿A dónde se dirige María? ¿Para qué va? ¿Qué sucede con Isabel cuando llega María a su casa? ¿Cuáles son las palabras a la Virgen? ¿Qué bienaventuranza pronuncia Isabel? Mensaje En la Anunciación María se presenta como la servidora del Señor Esta es su más profunda vocación En el texto siguiente nos revela que el verdadero servicio al Señor pasa por la ayuda concreta a los hermanos que están necesitados Su prima ya mayor de edad está embarazada y ella acude presurosa a pesar de la distancia para ayudarla y colaborar con ella Oración Señor Haz de nosotros un instrumento de solidaridad efectiva con las personas que sufren con los que necesitan con quienes están marginados o excluidos de la vida Para nuestra vida Piensa alguna persona concreta que conozcas que esté pasando necesidad y comprometete a visitarla para darle una mano en este tiempo de Adviento ¡Gracias! ¡Gracias!